Crímenes, sospechosos, investigaciones, homicidios múltiples, tras la pista. En noviembre de 1983, una noticia sorprendió a Panamá. Había sido asesinada una funcionaria de la Corporación Financiera Nacional, COFINA. Eudosia Fredislinda González de Watts fue encontrada muerta con múltiples heridas. El hecho se registró en la vía Domingo Díaz dentro de su auto, la madrugada del domingo 13 de noviembre. Horas antes, un empleado del hotel de ocasión, Mi Lindo Sueño, halló rastros de lo que simple vista parecía un asesinato. En el cuarto número 44 del local, había sangre en el cielo raso, sabanas, paredes y alfombra. Más tarde, la División de Homicidios del Departamento Nacional de Investigaciones, Denny, confirmó que pertenecían a González de Watts. Esta instancia tomó alrededor de 18 muestras en el lugar. De estas, 17 confirmaban las sospechas. Las investigaciones se dieron prontamente. El Denny interrogó a familiares y personas cercanas a la funcionaria, mientras la opinión pública se alimentaba de rumores que hablaban del psicópata del push y otras historias titulares como brutalmente asesinan a Dama. Igualmente, vinculaban el crimen a razones políticas y, en otros casos, la existencia del supuesto psicópata, atemorizó a quienes frecuentaban las casas de ocasión, a tal punto que la asistencia a estos sitios disminuyó. Los rumores y las versiones sobre el crimen parecían no terminar. Pronto, una hipótesis tomó forma. Los investigadores del Denny se basaron en las supuestas palabras de quien entonces se dijo era la amante de Watts, Elizabeth Dull Ríos. Sus testimonios lo incriminaron directamente, pero peor aún, la convertían a ella en cómplice por conocer sus planes de manera anticipada. Watts y Dull no fueron los únicos arrestados en esta ocasión, pero el testimonio de esta última fue determinante para que ambos fuesen culpados. Cuando la policía se acerca a la escena del crimen, se encuentran con un escenario horroroso. Todo estaba salpicado en sangre. Estaban las prendas, un collar, su reloj, su sortija matrimonial, y dos más en la mano derecha, en el lugar. Al poco tiempo, se dio aviso de un auto estacionado en un matorral, cerca del push button, en cuyo interior había un cuerpo bañado en sangre. Indudablemente, este crimen me trastornó por varios días, dijo un detective. A la hora de sentarme a la mesa con mi esposa e hijos, no podía comer. Y ellos lo notaban, recordó el detective Reyes. El cuerpo había sido masacrado, como si lo hubiesen hecho con odio. Tenía muchas cortadas en el vientre, senos, piernas y contusiones en el rostro. Estaba colocado dentro del auto de Fredes Vinda. El escenario causaba espanto y pavor. Y ella estaba embarazada. Mientras los detectives estaban en la escena, llega el Dr. Watts gritando. ¡Oh, se murió mi esposa! Seguidamente, entró al carro y abrazó a Fredes Vinda. Pero los investigadores lo apartaron diciéndole que no podía contaminar la escena. Pero él no previó que los detectives no lo observaron, en ningún momento, tocar el retrovisor. Una fuente pericial ligada a la investigación del crimen dijo que una huella en el retrovisor del auto de Fredes Vinda correspondía fielmente y sin lugar a dudas a la del Dr. Miguel Watts. En su primera declaración, Elizabeth Tull dijo que no tenía nada que ver con el caso. Pero luego, el 23 de noviembre, cambió su versión, que la hacía cómplice del asesinato. La necropsia de Fredes Vinda González de Watts lo realizó el Dr. Francisco Paz Solanilla, que en paz descanse. Y reveló que la víctima tenía 33 años de edad y que presentaba multifracturas en los huesos faciales, oreja izquierda desprendida, golpes contundentes en los arcos superficiales y la materia encefálica sobre ellos. Tenía un feto de 7 centímetros, es decir, 3 meses de embarazo. Según los forenses, indican que el Dr. Watts quiso hacer ver que todo se trataba de un accidente de tránsito. Pero al llegar a las 12 y 40 de la madrugada, el día 13 de noviembre de 1983, se dieron cuenta que todo fue planteado. Y el auto estaba intacto. Y que todo indicaba que estaban frente a un asesinato. Bélgica Bernal, criminóloga y directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, sostiene que las pruebas que señalaron al Dr. Miguel Watts y a su cómplice, Elizabeth Duhl, los llevaron a ambos a cumplir su pena. El primero 20 años y la segunda de 7. De comprobados los hechos en el antiguo sistema judicial de testigo. En Panamá, no se puede enjuiciar a nadie por el mismo crimen dos veces, aunque aparezcan nuevas pruebas. Es importante que la ciudadanía sepa que los implicados en el crimen fueron judicializados y cumplieron la condena establecida por el juzgado, aseguró Bernal. Bernal concluyó indicando que por su parte Watts y Duhl, utilizando los modernos adelantos tecnológicos con que contamos hoy, ellos independientemente que pagaron cárcel por un delito, pudieran demostrar con estudios genéticos que aquella sangre no era de ellos y que no participaron en el hecho y pudiera ser una reivindicación de Estado para ellos, finalizó. Todos los informes técnicos y científicos en materia de investigación criminal establecieron en 1983 y 1984 que los dos imputados, Duhl y Watts, asesinaron a Udocia Fredes Binda González de Watts la noche del 12 de noviembre de 1983. Sin embargo, para algunos criminólogos y forenses e investigadores, es extraño que Watts nunca confesara el delito porque el cual fue condenado. Todo lo contrario, siempre ha manifestado que no mató a su esposa, a pesar de que las pruebas estaban en su contra. El Dr. Watts fue condenado a cumplir una pena de 20 años por el asesinato de su esposa Eudocia Fredes Binda, el 21 de noviembre de 1983. Fue liberado el 11 de abril de 1998 del Centro Penitenciario El Renacer, luego de ser beneficiado con una rebaja de pena. Trabajó muchos años en el hospital porque se dedicaba a ser cirujano maxilofacial. Una fuente confiable nos indicó que el Dr. Watts falleció hace unos pocos meses. Mientras que de Elizabeth Duhl se conoce que tiene un salón de belleza, fuente de un conocido cuyo nombre no quiero revelar. Y comenta que ella está muy arrepentida por lo que pasó. Este será marcado como un caso de un crimen de terror en Panamá. Existe un libro que indica que todo fue planeado. Que Elizabeth Duhl fue parte de una conspiración por saber muchos detalles de peces gordos de la época quienes mandaron asesinarla para involucrar a su esposo, Miguel Watts.